¿Alguna vez has escuchado sobre las tormentas solares? Son eventos fascinantes y un poco aterradores que ocurren en nuestro sol. Pero, ¿qué son exactamente? Vamos a descubrirlo. Imagina al sol como una olla de agua hirviendo. De vez en cuando, algunas burbujas o mejor dicho, erupciones, son tan grandes que salen disparadas de la olla. Estas erupciones solares se conocen como llamaradas solares y eyecciones de masa coronal, o CME por sus siglas en inglés. Las llamaradas solares son explosiones de energía en la superficie del sol que liberan radiación. Es como si el sol estuviera teniendo un destello gigante. Por otro lado, las eyecciones de masa coronal son un poco diferentes. Imagina una gran burbuja de gas electrificado y magnético que el sol lanza al espacio. Estas burbujas pueden ser inmensas, incluso más grandes que nuestro planeta. Ahora, te preguntarás, ¿qué pasa si una de estas tormentas solares alcanza la Tierra? Imagina que la Tierra es una gran ciudad eléctrica. Si una tormenta solar choca con la ciudad, puede causar todo tipo de problemas. Puede ser algo así como un apagón masivo, problemas con los satélites que usamos para comunicaciones y GPS, e incluso interferencias en las señales de radio. Sí, las tormentas solares pueden ser bastante disruptivas. Las partículas cargadas de la tormenta pueden inducir corrientes en nuestras redes eléctricas, provocando apagones. Además, pueden dañar los satélites, lo que afecta nuestras comunicaciones, televisión, GPS y servicios de Internet. Y no solo eso, también pueden causar interferencias en la navegación y comunicación de los aviones y hasta poner en riesgo a los astronautas debido a la alta radiación. Pero no te preocupes demasiado. Afortunadamente, tenemos formas de prepararnos para estas tormentas. Los científicos observan el sol constantemente para predecir tormentas solares y alertarnos a tiempo. Es un poco como si estuvieran monitoreando el clima, pero en el espacio. También podemos proteger nuestras redes eléctricas con dispositivos especiales que las resguardan de las corrientes inducidas. Los satélites, por ejemplo, se pueden diseñar para resistir mejor estas partículas cargadas. Y las compañías de energía y telecomunicaciones tienen planes de emergencia listos para responder rápidamente a cualquier interrupción. Una buena analogía para entender esto es pensar en una tormenta de viento en la Tierra. Si sabes que viene una gran tormenta de viento, aseguras tu casa, apagas aparatos electrónicos sensibles y te preparas para posibles cortes de luz. De la misma manera, nos preparamos para las tormentas solares protegiendo nuestros sistemas tecnológicos y monitoreando el clima espacial. Vamos a profundizar un poco más en cómo los científicos monitorean el sol. Utilizan una variedad de instrumentos, tanto en la Tierra como en el espacio. Telescopios solares observan la superficie del sol, capturando imágenes de las llamaradas ICME. Además, satélites especializados como el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, están constantemente vigilando el sol desde el espacio, proporcionando datos vitales. Estos instrumentos permiten a los científicos predecir cuándo una tormenta solar podría dirigirse hacia la Tierra y cuánto tiempo tenemos para prepararnos. Es un poco como tener un pronóstico del tiempo, pero para el espacio. Y al igual que nos preparamos para una gran tormenta de viento, podemos tomar medidas para mitigar los efectos de una tormenta solar. ¿Sabías que en 1859 ocurrió la tormenta solar más poderosa registrada, conocida como el evento Carrington? Esta tormenta fue tan intensa que provocó auroras boreales visibles hasta en el Caribe y causó fallos en los telégrafos en todo el mundo. Hoy en día, una tormenta similar podría tener efectos mucho más graves debido a nuestra dependencia de la tecnología. Si ocurriera una tormenta de esa magnitud, podríamos enfrentar cortes de energía generalizados, pérdida de comunicaciones por satélite y fallos en sistemas GPS. Los aviones tendrían que redirigir sus rutas para evitar zonas con alta radiación y, por supuesto, los astronautas en el espacio necesitarían buscar refugio en áreas protegidas de sus naves. Afortunadamente, hoy estamos mucho mejor preparados. Las empresas de energía pueden desconectar temporalmente partes de la red para proteger los transformadores, los satélites pueden apagarse o ponerse en modo seguro, y los aviones pueden ser redirigidos. Además, los astronautas tienen refugios especialmente diseñados para protegerse de la radiación. En resumen, las tormentas solares son explosiones de energía en el Sol que pueden afectar nuestra tecnología aquí en la Tierra. Pueden causar apagones, dañar satélites y afectar las comunicaciones. Pero, gracias al monitoreo constante y a las medidas de protección, estamos mejor preparados para enfrentar estos eventos. Y así, amigos, es cómo funcionan las tormentas solares y cómo podemos prepararnos para ellas. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre este fascinante tema tanto como yo. No olviden suscribirse y darle like si les gustó el video. Hasta la próxima.